Buenas noches, señores. Dice, hay un policía que me corta el tema y se te va a bajar. Y la princesa de la vela que me llama. ¡Eh, eh, eh, eh! Dice, señores. Nosotros para Andoro Castro, que se encuentra filmando ahí el youtubero número uno de Park City Yuta, Martino Castro. ¡Ay, la princesa! ¡Saludos a la vela! ¡Dos señores al partido de Eva! Eva Rodríguez, ahí en la pista, rompiendo, rompiendo concreto. ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, unas palabras para la señora Andrea Castro esta noche, de parte de Alfonso Rodríguez, nuestro sobrino, que la quiere mucho, que la está felicitando, acompañando esta noche, señores. A ver, Alfonso, ¡Ah! la parola. La mano, ahí. La mano ya Citizensin. Está ahora. La cama. Pinta. Guíral. Sintra. Solo, y está muy libre. ¡Sí, sí, sí! Ya venga. ¡Chorena! 浅! ¡Ah, L proxy! ¡Suscríbete al canal! 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 si, señor, aquí lo mejor de ese evento presente de la rana a ver, la rana va a decir las palabras a ver, la rana va a decir las palabras a ver, la rana va a decir las palabras a ver, a ver, a ver a ver, a ver vamos a hacer una a ver a ver esta noche va a bailar este la rana con este su hija de aquí presente un baile para para Andrea Castro dedicado al baile para Andrea Castro y dice así a ver ahí está preparándose a ver, alístense los demás porque vamos a empezar a bailar también después de este programa viene el baile a ver, dice así para arriba y para abajo la rana ahí es un nuevo espacio que se va a meter a ver la rana a ver y dice y dice si, señor, es papá si, señor, es papá y dice vamos a bailar un aplauso para ellos y así la baila la princesa la princesa ahí presenta un aplauso para ellos a ver, eso es fuerte eso es fuerte ahí está a continuación el que sigue el que sigue sus mejores pasos de la rana ay, ay, ay así, mero así, mero así, mero a ver princesa para ellos para ellos para ellos para ellos el que sigue con mejores pasos eh, eh, eh y ahí el papo ahí presente un aplauso para el papo llegar de la tarde ese tapuado ese palomita de ahí en la pista presenta los mejores efectos señores no lo vean porque se enamora oh jajaja y así venga la lana de cremos caído por los mejores pasos de esta noche señores ay, cabrón cabrón de la verdad que lo es eh, eh jajaja